Al final de Space Marine 2 llega el maestro de capítulo, el cual es clara y evidentemente mucho más fuerte que el resto, y es que Marneus Calgar es un marín espacial que es más respetado y aceptado que el mismísimo Primarca Gilliman. Y en este video te contaré la historia de cómo en el lore reciente salvó al imperio de una revuelta a nivel galáctico contra el recién Resurrecto Primarca. Pero antes, este video está patrocinado por Instant Gaming, la mejor tienda de videojuegos donde pueden comprar los títulos que quieran con descuento, el cual siempre está en la pantalla para que en todo momento sepan cuánto más barato está respecto a la tienda oficial. Y en el video anterior les prometí que iba a saludar a los que hicieran compras con mi link de partner de Instant Gaming, pero se me olvidó colocar todo en la descripción del video, así que hagamos de cuenta que este es el primer video en que lo anuncio y solamente envíenme una captura de pantalla con su compra de Instant Gaming y yo los voy a saludar en el siguiente video. El link y el correo estarán en la descripción y sin mucho más que añadir, comencemos. Marneus Calgar es el maestro de capítulo de los ultramarines, y lo ha sido durante mucho tiempo, desde primera edición de hecho. Nació en una casa noble de ultramar, la familia Calgar es una familia muy acomodada y de hecho tuvo que huir de casa junto a su amigo Tacitan para poder hacer las pruebas y convertirse así en un marín espacial, lo cual había sido su sueño desde siempre. La cosa es que se pusieron bajo el tutelaje de Crixus, un aspirante fallido a marín espacial que ahora se dedicaba a entrenar a los jóvenes aspirantes para que no cometieran sus mismos errores. Y una parte de sus compañeros aspirantes eran de hecho cultistas de Khorne, y en ese momento estaban realizando rituales de sangre y se dieron cuenta de que estaban siendo observados, poniéndose en alerta, pero antes de que los dos amigos pudieran escapar, fueron encontrados y se vieron obligados a pelear por sus vidas. Pelea en la cual Marneus Calgar muere a mano de los cultistas. Su amigo Tacitan por otra parte se las arregla para matar a muchos de ellos, pero no es rival para Crixus, el cual estuvo a punto de darle el golpe final cuando llegan los ultramarines y los salvan del instructor cultista. Desde ese momento Tacitan jura que Marneus Calgar no morirá, y que sus sueños y valores vivirán a través de él, y así adopta para sí el nombre de su amigo, convirtiéndose en Marneus Calgar. Ahí en más, su carrera en los ultramarines es una locura. Marneus Calgar se convierte en una figura con logros inalcanzables para un marín espacial normal, como por ejemplo en el asedio de Salatras donde él solo mantuvo a raya durante un día y una noche a una horda entera de orcos, o cuando derrotó a un avatar Eldar en combate uno contra uno, o cuando derrotó en combate uno contra uno a un príncipe demonio del caos, Makar, el tres veces nacido, o cuando logró liderar a un grupo de civiles campesinos en el mundo feudal de Barathred para que se enfrentasen y ganasen una batalla contra cientos de marines espaciales del caos de los Amos de la noche. La fuerza y las proezas de Marneus Calgar son casi caricaturescas. Si nos concentramos solamente en los hechos, podemos decir fácilmente que el poder de pelea de Calgar está al nivel de un custodes o incluso un poco superior, y sus proezas al servicio del imperio lo han llevado a todos los rincones de la galaxia, habiendo ayudado a todos sus hermanos marines espaciales en alguna u otra ocasión a lo largo de los siglos. Calgar era el señor de ultramar, el hombre de mejor reputación y confianza en todo el imperio. En la biblioteca de Hera ningún otro a excepción del primarca Gilliman tiene más libros dedicados a sus hazañas como los tiene Calgar. Su sacrificio y honor le dieron el lugar que ostenta como señor de ultramar. Pero sus problemas comenzaron cuando el primarca Gilliman fue resucitado. Robute Gilliman era el verdadero señor de ultramar, y su primer encuentro fue una señal de lo que habría de venir. En el momento en que el archimago Skull y la bruja Eldar y Brain revivieron al primarca, una invasión a gran escala de las fuerzas del caos caía sobre Macragh, y en la gran sala donde se encontraba el cuerpo del primarca se desataba lo peor de la batalla. Allí, al momento de la resurrección de su primarca, Marneus Calgar, que podía pelear de igual a igual con príncipes demonio, que podía decapitar con sus manos a señores de los cráneos, y que podía vencer en combate a tiranos del enjambre tiránido, fue empujado al suelo y pisoteado por la multitud. La batalla más importante de su vida, en la cual estaba en juego la vida de su padre genético, al cual incontables veces había confesado sus intimidades y pensamientos más profundos a lo largo de los siglos, y él no se podía mover. Estaba impotente mientras veía como su primarca pulverizaba herejes y traidores con una velocidad sobrenatural. Y durante un instante, durante un segundo, la genética, la sangre, los hizo conectarse. Durante un segundo el primarca bajó la vista y lo vio. Sintió en sus entrañas, a pesar de no reconocer la armadura y de que cada rostro era extraño para él, supo el primarca que él era uno de sus hijos, y con un breve asentimiento de cabeza le hizo saber que todo saldría bien. Lo mismo que Calgar había hecho durante siglos, su propio trabajo y razón de ser, ahora recaían sobre alguien más, alguien mejor, alguien que hacía de su trabajo y de su vida algo redundante. El verdadero señor de ultramar estaba de vuelta, y ya no había lugar para Calgar. Pero los golpes a Marneus Calgar acababan de empezar. El primarca, con la ayuda del archimago Skoll, había traído una nueva raza de marines espaciales más grandes, rápidos, fuertes e inteligentes que la generación de Calgar, los primaris, y venían en gran número. La orden de refuerzo e integración de los primaris venía de su propio primarca, así que nadie osó ni rechistar en ultramar. Pero Calgar ya había sido reemplazado como señor de ultramar y como máxima autoridad de los ultramarines, y ahora veía como las filas de su capítulo comenzaban a llenarse con nuevos marines espaciales más fuertes que él. Su liderazgo ya no era necesitado, y ahora su poder en batalla, tampoco. La era Indómitus traía una nueva esperanza y un nuevo resplandor para el imperio de la humanidad, un nuevo mañana del cual Marneus Calgar ya no formaba parte. Su era había terminado, pero no bastó con mostrarle a Calgar un futuro en el cual no habría lugar para él. Los golpes acababan de empezar. En el libro Imperio Oscuro de Guy Haley, tras terminada la primera fase de la cruzada Indómitus en ultramar, Gilliman habla con Marneus y una asamblea de gobernantes sobre sus planes para expandir y reforzar ultramar, y cito, dijo el primarca, cuando termine estos mis planes, este reino estará mejor defendido, mejor organizado y será más resiliente de lo que nunca ha sido en muchas generaciones. En otras palabras, mejor que el patético trabajo que Marneus Calgar había hecho cuando estuvo al mando. En ese momento vio todos los errores que cometió, vio que realmente no había sido un verdadero héroe ni señor, sino solamente un ocupante. Una crítica de ese calibre proveniente del mismo primarca laceró su orgullo y confianza como nunca había sentido antes, pero el primarca continuó diciendo, Me entristece ver como existen mundos que son atacados y superados cuando están dentro de nuestra esfera de influencia, y que continúan sin ayuda, mientras la guerra continúa al parecer sin término previsible. Tras eso, el primarca miró a la asamblea con desaprobación, y todos sintieron como sus fallos les eran enrostrados, pero a nadie le pegó más fuerte que a Marneus Calgar, quien se dio cuenta de que la gloria que alguna vez sintió por su éxito en defender ultramar y el imperio, estaban basados en ilusiones, y realmente había fracasado en múltiples ocasiones. Más tarde, el primarca Gilliman se daría cuenta del estado de ánimo de Calgar, y le diría que no puede juzgarse a sí mismo bajo el estándar de un primarca, pero era demasiado tarde. La llegada del primarca no solamente se resintió en el corazón de Marneus, en todo el imperio estaban llegando los refuerzos primaris que ordenó Gilliman fuesen incorporados a cada capítulo de marines espaciales, y no todos estaban felices con el cambio. Los templarios negros aborrecieron el cambio a tal punto que uno de los capellanes de los templarios negros declaró a los primaris herejía, y ejecutaron a todos los refuerzos primaris que habían sido enviados, incluyendo al mismo custodes que los llevaban. La batalla fue brutal, y muchísimos templarios negros murieron a manos del custodes, era un solo tipo en contra de una cruzada entera. Pero todo esto causó muchas divisiones, y fue a lo largo de toda la galaxia. Los puños imperiales, completamente leales a Gilliman y al códex Astartes, los aceptaron con brazos abiertos, pero sus propios hermanos, los templarios negros, estaban encarnizadamente en contra. Al otro lado de la galaxia lo mismo pasaba, los ángeles sangrientos, fieles al códex y a Gilliman, aceptaron con brazos abiertos a los primaris, pero sus propios hermanos, los desgarradores de carne, los aborrecieron. La guardia del cuervo también rechazó a los refuerzos primaris, y es que muchos de estos capítulos no confiaban para nada en el primarca Gilliman. Los más antiguos aún le resentían y le llamaban por el sobrenombre que sus antepasados le pusieron, el rompe legiones. Y pensaban, no solamente que los primaris los reemplazarían, sino que estaban bajo el total control del primarca, y que eso eliminaría la dependencia de la que los capítulos de marines espaciales gozaban, la cual en estos últimos años de Lore, gracias a los custodes, ha sido completamente aniquilada. Ahora los capítulos de marines espaciales no son más independientes que la guardia imperial. Es brutal como ha cambiado la cosa, pero eso es otro tema. Esta desconfianza en el primarca y los regentes del imperio llegó a su máximo cuando comenzó a hablarse de convertir a marines espaciales ya existentes en primaris, a través de una intervención quirúrgica conocida como el Rubicón Primaris. Esto escaló enormemente las tensiones, ya que era abiertamente herejía. Intentar mejorar el trabajo hecho por el emperador mismo era ir demasiado lejos. En ese punto, los marines espaciales antiguos que desconfiaban de Gilliman no consideraban a los primaris como sus hermanos, por lo que el tema de la herejía solamente había sido propuesto por los más fanáticos, pero ahora sí que era serio. Muchos incluso pensaban que la intervención iba a borrar sus recuerdos anteriores y a implantar una lealtad absoluta a Gilliman. Y esos temores estaban muy bien fundados porque eso es exactamente lo que ellos mismos llevaban 10.000 años haciendo con los reclutas a los que convertían en marines espaciales. Y además de la boca del mismísimo Belisarius Cole, el procedimiento tenía más del 60% de posibilidades de fallar y terminar en la muerte del marín espacial. Por lo que nadie quería tomar un riesgo en el que o morías o terminabas siendo un esclavo del primarca. La cosa es que el imperio estaba al borde de una guerra civil, el primarca no gozaba de la confianza de todos y estas reformas estaban siendo rechazadas a lo largo de la galaxia. Pero había alguien que sí gozaba de la confianza de todos, alguien que había probado su valor y su lealtad desde la primera edición de Warhammer 40.000. No había ningún maestro de capítulo en el imperio que no confiara con su vida en Marneus Calgar. Esta era una tarea que venía a cosechar lo que durante siglos y con mucho sacrificio había sembrado. La admiración y lealtad de sus compañeros marines espaciales primogénitos a lo largo de la galaxia. Solo Calgar podía salvar al imperio de una nueva herejía, de una nueva guerra civil. Y decidió someterse él mismo a la intervención quirúrgica. Pero esta sería la prueba más grande de Calgar hasta ahora, ya que por primera vez el resultado no dependería de su habilidad o fuerza, su vida estaba en manos de otros. Y comenzó la operación. Apotecarios y tecno sacerdotes lo amarraron con unos potentes arneses a una enorme cama de operación y lo abrieron desde la frente hasta el talón. Todos sus órganos estaban expuestos y uno a uno fueron injertados los nuevos órganos primaris. Primero el Magnificat, un injerto en el cerebro que estimula el crecimiento e intensifica las funciones de los demás órganos. Luego el horno de Belisarius, un órgano que libera en el organismo hiperesteroides y corticoestimulantes que permiten al primaris seguir peleando aun cuando reciba daño fatal. Y por último los tendones de acero, que son exactamente lo que su nombre sugiere. Calgar estaba completamente abierto, su caja torácica abierta de par en par, y al llegar al final de la operación, Calgar murió. Un coro de querubines entonaba alabanzas para hacer que el espíritu de Calgar volviese a su cuerpo. Los apotecarios y sacerdotes esperaron. Diez minutos, luego veinte, y nada. Decidieron cerrarlo con aguja sierra y cuando estuvo cerrado, una fuerte sacudida electrificó su corazón. Con fuerza reventó los arneses que lo sujetaban y se colocó en posición de combate. El horno de Belisarius lo había vuelto a la vida, inyectándole hiperesteroides y lanzándolo al combate. Tras esto, la noticia de Marneus Calgar primaris se extendió por toda la galaxia. Si los implantes primaris eran lo suficientemente buenos para Calgar, ningún otro se atrevió a criticar u oponerse. Todos los capítulos que estaban en contra de las reformas del primarca aceptaron a los nuevos refuerzos primaris, y sus maestros de capítulo también cruzaron el Rubicón primaris, siguiendo el ejemplo de Marneus. Y así Calgar salvó al imperio de una nueva guerra civil que habría sido devastadora. Respecto a Calgar, el primarca Gilliman finalmente le dijo que ahora su obligación no era más con los ultramarines, sino con el imperio. Que él no había regresado para ser maestro de capítulo de los ultramarines, y que correspondía a Calgar guiar a ultramar hacia la era Indómitus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!